Hola a todos, los invito a que nos hagamos un delicioso licuado bien cremosito, les va a encantar. Súper fácil, miren, las fresas están congeladas, probablemente no se vean pero sí se van a oír, miren. Las ponemos en la licuadora. Ya las enjuagué para quitarles el hielito, ponemos simplemente yogur, a mí me gusta esta marca, porque me gusta. Le ponemos leche. Hice el licuado y no me gustó lo espeso, así que al final le agregué más fresas. Miren, las fresas las uso congeladas para que nuestro licuado nos quede frío. No es lo mismo que utilicemos las fresas a temperatura y le pongamos hielo porque se distorsiona el sabor. Yo ya no le agregué ni miel ni azúcar porque siento que lo dulce del yogur ya le da el sabor dulce al licuado. Si a ustedes les gusta más dulce, pues agréguenle miel o agréguenle un poquito de azúcar. Van a ver, con este calorcito, este licuadito les va a caer muy bien.